Pues mira, en el día de ayer, el presidente de la República inauguró como por quinta vez o mejor dicho que inauguró, no, porque ese no es el término como dio a conocer la información como la cuarta o quinta vez que lo hace porque es el tema de un sistema de transporte integrado que viene solucionado. Esta vez fue mayúsculo y parecía soberano el ministro de la presidencia estaba anunciándolo como que lo estaba inaugurando en ese momento. Pero no se ha dado en el primer caso no se ha hecho la licitación, no se ha hecho nada pero lo grande del caso es que reitero, bueno en dos o tres presentaciones de memoria en el Congreso Nacional el 27 de febrero ha hecho él ese mismo anuncio el mismo anuncio y nada, pero ayer hubo una presentación pomposa tipo soberano disque para que finalice ¿cuánto es? en cuatro años en cuatro años porque el gobierno el gobierno cree que está que está pisando en cloche eso de de mayo y febrero del año pasado eso parece que no existe si usted busca el gasto de en comunicación en publicidad supera el gasto en inversión pública en inversión de capital porque así como ellos son ineficientes ellos son directamente proporcionales eficientes gastando en propaganda y haciendo bulto como lo son ineficientes haciendo inversión en obras públicas ahora de acuerdo a César Fernández esa propuesta que hizo el presidente Luis Abinader es un plagio de el proyecto de transporte que tiene Leonel Fernández él me mandó la información más moderna en la declaración y yo creo que es prudente que luego de la intervención de él hablemos sobre el particular sí en el día de ayer el presidente de la república Luis Abinader presentó al país un plan de transporte y movilidad para el Gran Santo Domingo y prácticamente para todo el país este es otro de los anuncios que ha hecho el presidente de la república ya van unos 5 o 6 anuncios que ha hablado del tren que va al aeropuerto de diferentes planes de movilidad pero en este particular que es un plan integral que incluye sus optaciones de entrada al Gran Santo Domingo es sencillamente y nada más y nada menos que una copia del plan de tránsito y movilidad que presentara Leonel Fernández en el año 2020 es lamentable que este gobierno que ha tenido es el gobierno que más ha manejado más del presupuesto más grande del país en la historia es el gobierno que más ha tomado prestado nuestra deuda externa desde 168 años de historia republicana y ha tomado prestado más que nadie y es el que menos ha hecho y ahora cuando intenta presentar algo porque estamos seguros que no van a hacer nada cuando intenta presentar algo presenta un plagio el plan de tránsito y movilidad de Luis que presentó anoche a nivel nacional es un plagio es una copia del plan que presentará el doctor Leonel Fernández en el año 2020 en la campaña desde la fuerza del pueblo así que no esperemos más de Luis Binader y el PRM sencillamente anuncios un gobierno cosmético promesas y nada de ejecuciones buenas tardes bueno ahí está pues vale decir que ayer resultó una especie de sorpresa de que un señor de apellido Isa está trabajando una especie de gabinete para la construcción y que de repente se le informe al país de una decisión gubernamental que es verdad que todo gobierno tiene un plan de ejecutorias pero justamente el nuevo discurso que aquí vive en la república parece que se olvida el tema de la democracia de la consulta y de la decisión incluso en el gobierno por ejemplo en el congreso están los proyectos que se producen las consultas públicas y dado que a través de la fundación global por ejemplo Leonel Fernández ha expresado el plan hasta el 2044 y han hecho un recorrido nacional y han identificado una serie de obras fundamentales y de la que ha estado al frente César Fernández que tal vez es de la declaración que tú tienes impulsando los planes y proyectos de modernización y de construcción incluso la gestión pasada de Danilo Medina hizo unas presentaciones también se sorprende uno que los técnicos de las organizaciones políticas que son las fundamentales mayoritarias no hayan sido consultados y que hoy entonces aparezcan informaciones como la de Roberto Rosario y César Fernández diciendo que esos proyectos ya incluso el senador de San Cristóbal dice que él presentó ante el congreso un proyecto de tal manera pues que no han sido consultados y que sienten que son una copia que esta presentación de ese grupo de empresarios hoy se quejaba por ejemplo un comunicador que él tiene muchos desvaríos en sus presentaciones y sus comentarios pero José Laluz dice que él ha estado hace tiempo planteando temas de comunicación y de tránsito y tiene contacto con el gobierno evidentemente dice que se ha reunido varias veces con el presidente de la república y le sorprendió que hoy fuera una sorpresa la presentación de ese proyecto sin que fueran consultados bueno pues ahí acabamos de ver los muchachos que lo pongan de nuevo el tuit que colgó me parece que en el día de ayer César Fernández donde dice que eso es un plagio de el proyecto de transporte que tiene hace tiempo y que ha presentado en varias ocasiones Donel Fernández pero para mí para mí lo importante de esa declaración no es solo si es o no un plagio porque bueno que importa si es un plagio si al final del camino se va a ejecutar una obra que viene a resolver uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana que es el transporte público porque la verdad es que el transporte público es sinónimo de una selva de cemento donde ni siquiera aparece un león feroz un león feroz o un tigre de bengala o un elefante rabioso es menos peligroso que cualquier conductor en la República Dominicana el problema de este gobierno es que promete promete y promete si ustedes entran a Google y buscan informaciones se van a dar cuenta que este gobierno cinco o seis veces ya ha propuesto un sistema integrante de transporte en su última presentación de las memorias hizo esa misma propuesta y ahora de que hay una licitación es otro anuncio de que supuestamente dentro de cuatro años y ha hecho 721 propuestas a nivel nacional incumplidas incumplidas busque la ejecución presupuestaria en la parte de gasto de capital busque la ejecución presupuestaria en la parte de nómina gasto administrativo y ahora pensiones nueva modalidad de dar botella entonces ha incrementado de una manera impresionante el gasto corriente en botella pero el gasto de capital que es el que estimula el crecimiento económico es el que crea una infraestructura competitiva fíjense en algo la economía en los primeros siete meses no sabemos lo que ha pasado luego en agosto y septiembre habrá que esperar el informe del banco central para ver como va el crecimiento económico acumulado hasta septiembre ya se está casi acabando septiembre pero va hasta julio los primeros siete meses del año la economía había crecido 1.4% usted puede estar totalmente seguro que si hubiese una ejecución presupuestaria en gasto de capital acorde con lo que está estipulado en el presupuesto porque ya la ejecución presupuestaria en gasto de capital está una vez más por debajo de lo que de lo que está asignado está asignado por este año que es poco 155 mil millones de pesos ya estamos entrando al mes número 10 entonces se va a quedar octubre noviembre diciembre y la ejecución presupuestaria anda por debajo de los 100 mil millones de pesos eso quiere decir que otra vez nos vamos a quedar por debajo si nosotros estuviésemos invirtiendo en gasto de capital de seguro que la economía dominicana estuviese mejor colocada tuviese mejor una economía creciendo un 2.3 o un 3% algo decente no un colapso de la economía como tenemos ahora ¿por qué? porque el dinero y la prioridad y la preocupación del gobierno ha sido comprar comprar los dirigentes básicamente del PLD se ha pasado tres años comprando todos los alcaldes del PLD y todos los dirigentes que pueda de los partidos de oposición agregar la feria ahora de Robertico con los dirigentes del PLD ok en eso no se le ha pasado entonces el dinero se ha fumado comprando gente se ha fumado y no se ha hecho una inversión que amerita la República Dominicana para crecer de manera sostenida eso que nosotros estamos viendo de que la economía está resentida es precisamente por eso porque el dinero no se ha usado en lo que tiene que usarse se ha usado de una manera electorera incremento usted sabe las veces que este gobierno atacó al PLD porque gastaba mucho en publicidad pues miren en la última ejecución presupuestaria del PLD fue de 3 mil millones de pesos y ya antes de que se acabe este año este gobierno ha gastado 8 mil 500 millones de pesos en publicidad y la nómina se ha incrementado en casi 200 mil 200 mil gente porque el último la última enero andaba por 74 mil nuevos empleados cuando supuestamente se iba a sanear la nómina disminuyendo la cantidad de empleados no lo que ha hecho es que se ha incrementado y me dice un colega muy amigo mío pero que es de este gobierno por supuesto no lo voy a delatar porque lo van a cancelar como hicieron ya con el con el de ahí se lo están persiguiendo ok el de norte el de norte que ya lo cancelaron porque un gerente un robo una corrupción es de norte no voy a hacer que cancelen a mi colega pero que me dijo él no pero no son 74 mil eso es lo que se ve en la nómina que publica el gobierno pero a través de la nominilla hay más de 200 mil empleados nuevos entonces por eso es que usted se pregunte ¿y cómo carajo es que este gobierno con un presupuesto que en tres ocasiones ha superado un billón 300 mil millones de pesos y ha recibido 31 mil millones de dólares en 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 deuda en préstamo y no presenta nada otra promesa otro anuncio muy bien como hizo ahora con un presupuesto